Y antes de irnos respecto a esta situación, a esta crisis de la Federación Peruana de Fútbol que se desató en los últimos días, otra de las crisis por supuesto, una rayita más al tigre habló el presidente de Carlos Manuzzi hoy en la conferencia de prensa del conjunto Tricolor por supuesto resumen deportivo, Sol TV estuvo ahí y le preguntamos su opinión porque él es miembro del directorio de la Federación y además también es presidente de uno de los clubes más importantes del norte peruano. Bueno, la palabra y la respuesta de Raúl Lozano respecto a todos estos mamarrachos que se dan en la Federación Peruana de Fútbol en los últimos días. Hay una situación que definitivamente no se puede ser ajeno que ha pasado en los últimos días respecto a este tema de la resolución que sale viernes en contra de cuatro clubes pero que dos o tres días después se termina anulando por la misma comisión disciplinaria y en donde se presume que hay malos manejos. ¿Qué postura tiene el club Manuzzi? ¿Qué postura tiene su como digamos integrante del directorio de la Federación Peruana de Fútbol y sobre todo como dirigente de uno de los clubes más importantes del norte del país teniendo al lado de este tipo de casos dentro de la Federación? Bueno, normalmente evito hablar del tema de la Federación pero sí me gustaría ahí tener una precisión. El presidente de la comisión disciplinaria y los miembros mencionan que no, ellos no han autorizado su firma al secretario técnico. Entonces, este es un tema que se tocó al ir en el directorio y donde nosotros hemos tomado conocimiento de lo que ha pasado y en esto no participa el directorio pero hemos tomado conocimiento y el directorio ha pedido que se esclarezca esto lo más pronto posible. Creo que hay que tener siempre, hay que escuchar a todas las partes. Entonces, sé que ya se están tomando las primeras medidas para esclarecer qué pasó porque acá puede ser que alguien puso la firma de un tercero sin su autorización o qué pasó. Entonces, las comisiones, como en este caso la comisión disciplinaria son convenciones autónomas y ni siquiera el directorio puede convocarlas porque se puede prestar para otros, para otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado pero lo que sí hemos pedido nosotros a modo informativo es que se nos informe, que se esclarezca qué pasó en este caso. Eso es lo que yo te podría decir. Bueno, y era necesario su descargo como integrante del directorio de la Federación Peruana de Fútbol y también como presidente de Manuzzi. Ese es su deber como directivo también, dar su postura, ¿no? Y aquí en Resumen Deportivo y en Sol TV, por supuesto, buscamos eso que hagan su descargo para escuchar a todas las partes. Y aquí en Resumen Deportivo y en Sol TV, por supuesto,